¡Hola chiquitix! Bienvenidas al canal, yo soy Nancy Barra y el día de hoy te traigo este maquillaje intenso. Ya saben, vamos a irle mezclando tanto intenso como que algo más light. Recuerda que los nombres de los productos que utilizo durante todo este tutorial los puedes encontrar en la descripción de este video, así como los links que te van a llevar a mis redes sociales. Y ahora sí, vamos a iniciar con el paso a paso. Voy a empezar a hacerme todo el cabello para atrás para que pueda maquillarme súper bien. Voy a empezar a rellenar mis cejas. Estoy tratando de rellenar, o sea, de que dejármelas crecer para que tengan mejor forma, porque la verdad siento que ya una está para allá y otra está para acá, una es cuadrada, una es redonda. Entonces vamos a tratar de medio igualarlas. Creo que más o menos se igualaron. Ahora vamos a ponernos un poquito de corrector en la parte de los ojos para hacerlo como una prebase. Y ahora vamos a sacar los regalitos. Primero la paleta de Born to Run de la marca Urban Decay. Vean esos tonos hermosos. Así que vamos a iniciar con este tono. Voy a iniciar con esta brocha. Es la 224 de MAC. Y vamos a ponernos toda la sombra Steel Shot en la cuenca. Se difumina súper suave. Se ve súper bonita. Yo subo mucho porque esta parte está sumamente amplio. Pero si tú esta parte la tienes muy pequeña, trata de concentrarte solamente en la cuenca. Ahora voy a tomar el tono baja. Voy a cambiar de brocha. Voy a cambiar a esta brocha de Coastal Scents. Es de difuminar. Es la 250 y es un poquito más pequeña. Vamos a tomar el tono baja y lo vamos a aplicar en la misma zona. Voy a tratar de aplicarlo solamente en la parte externa. Y con lo que haya quedado en el pincel lo alargo un poquito hacia el lagrimal. Pero si se fijan, la mayor cantidad de producto se queda en la parte final del ojo. Regreso con la brocha anterior y difumino todo. Y ahora vamos a utilizar este trío. Les voy a decir que este trío me lo regaló Andrea Flores porque como supo que yo me había enamorado de estos colores. Específicamente de este. Este está lo que sigue de hermoso. Entonces lo vamos a utilizar en el párpado móvil. Y vamos a mojar un poco la punta. Estoy utilizando este primer de Beauty Creations. Y vean el tono está hermosísimo. O sea, literal no tuve que aplicar corrector para que se notara más. Ahí notas cuando es una sombra de altísima calidad. Lo voy a elevar un poquito más allá de mi pliegue. Porque si se fijan, si llego la sombra a donde está mi pliegue, mi ojo se va a ver súper chiquito. Entonces por eso elevo una nadita más. Exactamente en donde está mi cuenca. Ya saben que lo mío, lo mío es maquillajes intensos. Siempre trato de hacer como que el día de hoy voy a hacer un maquillaje súper light. Y nada así de que... Ahora voy a utilizar el mismo tono baja pero ahora con una brocha tipo pinceles un poquito más pequeña. Es la E45 de Sigma. Y vuelvo a pasar en la parte final para integrar este azul turquesa o verde turquesa. Y lo paso por arribita. Pero todo el producto lo deposité aquí. Tomo un poquito del tono punk con la misma brocha. Y vuelvo a hacer lo mismo. Lo pongo en el ángulo externo. Y lo voy pasando hacia el centro. Ahora voy a tomar el tono radio o radio de la misma paleta. Y esta brocha es una de Beauty Creations. Es la número 13. RC 13. Quito exceso. Y empiezo a colocarla en la parte final. Solamente en el ángulo externo. No estoy ni alzando más del tono como naranjita que aplicamos. Y estoy pasando más de la mitad de mi párpado móvil. Entonces solamente se concentra en la parte final. Para hacer como que algo más intenso en la parte de afuera. Con la misma brocha voy a regresar con este tono turquesa. Y vamos a pasarlo aquí encimita donde está la unión. Voy a tomar el tono Hell Ride. Y le voy a dar unos toquecitos. Por aquí por la cuenca. Súper leves. Y regreso con la de difuminar. Y difumino súper así intensamente. Entre más cerca esté mi mano de las cerdas. Más presión voy a ejercer en las brochas. Entonces si quiero difuminar mucho. Pongo mis dedos súper cerquita de la punta. Si quiero un difuminado más light. Pues obviamente mi mano la voy a poner casi al final. Y con una brocha amplia. Esta es la E40 de Sigma. Voy a tomar el tono Break Away. Que es un tono mate. Y solamente la aplico. Debajo del arco de las cejas. Y así sirve si te subiste. Tipo nada más lo difuminas. Y listo. Se baja como que la intensidad de esos tonos de transición. Nada más recuerden. Esta debe de estar limpia. Para que sea nada más el tono claro en esta parte. Vamos a limpiar todo el polvito que haya caído en el rostro. Voy a utilizar el Poreless Face Primer de Beauty Creations. Y me voy a poner poquito. No tan intenso. Pero me voy a concentrar exactamente en donde tengo mis polos abiertos. Ya que haya penetrado el primer. Voy a utilizar la base de LA Colors. La Truly Matte. En tono nude. Voy a ponerle un poquito más en la parte de las ojeras. Que es donde se me nota más. Esa zona. Y encima le voy a poner el corrector de Tarte. El Shape Tape. En tono light medium. Todo lo voy a difuminar súper bien. Y si es necesario voy a ponerle un poquito de primer en spray de la marca Beauty Creations. Para hacer un poquito de perfilado. A pesar de que no es un tono que me agrada mucho. Pero siento que lo puedo usar en esta zona. Es esta base de NYX. La Total Control. Es el tono 24. Sí está muy oscuro para mí. Pero como les digo lo puedo utilizar en esta onda del perfilado. Súper poquito. Y difuminarlo súper bien. Con la esponja húmeda. Para mi perfilado voy a utilizar la paleta de Beauty Creations. La de contorno. La contour. Y voy a hacer una mezcla de los tonos. Hago un poquito de perfilado en la nariz. Solamente si me paso tomo una brocha amplia. Y difumino todo súper bien. Regreso con la paleta de perfilado del contorno. Voy a tomar el tono más claro para usarlo como polvo fijador o sellador de la parte del corrector. Sigo perfilando la parte de mi frente. Ahora voy a poner más polvo en la parte baja de las mejillas. Como para limpiar la parte del perfilado que hicimos. Para el rubor voy a utilizar la paleta de Floral Bloom de Beauty Creations. Y voy a mezclar estos dos tonos. Y por último de iluminador voy a utilizar también de Beauty Creations. Esta Glow Palette. Y voy a utilizar el tono doradito. Después de haber aplicado una capa de el primer en spray. Así va a permitir que esto se note un poquito más. Ahora voy a seguir con este delineador de Urban Decay. Ahí disculpen mis uñas. Que no me las he arreglado. Y se ven fatal en el video. Voy a empezar con la parte de afuera. Hasta ahí. No quiero, espero que no se me vaya a hacer un delineador súper intenso. Lo recargo. Trato como de recargarlo. Así de ladito. Para que esté súper pegado a las pestañas. Espero que el otro me quede igual. Voy a poner un poquito de rímel y colocarme estas pestañas postizas. Recuerden que pueden seguir mi tutorial de cómo aplicar pestañas. Se los voy a dejar aquí arribita. Y vean la diferencia. Obviamente esto es sugerencia. Ustedes pueden o no pueden usar pestañas. Pongo delineador en lápiz en la parte inferior. Pero solamente en la parte final de mis pestañas inferiores. Lo difumino con una brocha limpia. Después con la misma brocha mezclo estos dos tonos. Y después voy a agarrar otra brocha. Esta está limpia. Solamente difumino. Viene siendo dos tercios de las pestañas inferiores. Y en el espacio disponible vuelvo a tomar la sombra de Smashbox. Y lo voy a colocar. Y voy a tratar de alargarla un poquito hacia el lagrimal. Y lo voy a juntar con lo del párpado móvil. Pongo varias capas de rímel en las pestañas inferiores. Y para acabar en los labios voy a tomar el Hi-Fi Shine de Urban Decay en el tono Snitch. Que es un gloss en tono durazno. Recuerda que tú puedes cambiar los detalles según gustes. Y este es nuestro look final. ¿Y qué les pareció este maquillaje? A mí me encantó. Me encanta usar estas tonalidades porque siento que resaltan más mis ojos. Mis ojos son cafés o marrones. Entonces este tipo de azules, de verdes, de agua hace que resalte totalmente mis ojos. Siento que está como que muy entrero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde lo usarían ustedes? ¿En qué evento? Déjenme aquí abajo un comentario diciéndome en dónde lo usarían. Recuerda seguir mis redes sociales. Instagram, Facebook y obviamente aquí en YouTube. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!